Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y permítanme, permítanme que lógicamente salude a nuestra querida Mabel Petit al otro lado del Atlántico, en Nueva York. Mabel, buenas noches. Muy buenas noches, un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá de la Gran Manzana. Mabel, están dando un auténtico golpe de estado en nuestro querido país hermano Ecuador. Está la ultraizquierda haciendo el mismo proceso que se hizo en Colombia, en Chile, en diferentes países de Hispana América, por ejemplo, también en Venezuela, lógicamente. Y Lasso están contra las cuerdas. Cuéntanos exactamente, cuéntale a la gente lo que está pasando porque dice la siguiente noticia. Lasso acusa al correísmo de intentar asaltar la democracia en Ecuador. ¿Está saltando a la democracia a la izquierda en Ecuador? Así es, miembros del foro de Sao Paulo han estado trabajando de manera conjunta para acabar con cualquier restillo de democracia, no solamente en Ecuador, sino en cualquier país de Sudamérica. Para instalar lo que ellos llaman la unión de repúblicas socialistas suramericanas. Y en ese sentido podemos observar que la receta pareciera ser la misma de lo que ocurrió, por ejemplo, en Chile o lo que ocurrió en Colombia, pero que inicialmente no funcionó en Ecuador. Vale la pena recordar que Guillermo Lasso tiene apenas un año en el poder. Luego de unas elecciones donde estuvieron presentes elementos muy específicos, por ejemplo, el financiamiento del crimen organizado transnacional. A través de mecanismos de apoyo a la candidatura del candidato de Rafael Correa, Andrés Arauz, que recibió de acuerdo a la misma Fiscalía de Colombia, montos importantes de grupos. Y entonces, cuando se denunció la campaña en contra de Andrés Arauz, candidato de Correa, pues se inició un proceso para desestabilizar al gobierno de Guillermo Lasso. Y recordemos que son los mismos elementos. Son grupos que empiezan con un llamado que luce aparentemente aceptable ante la sociedad. En este caso es el aumento de la inflación y la carestía de productos. Para luego generar en violencia y en desacreditar las instituciones del Estado ecuatoriano, así como también al mismo presidente Guillermo Lasso. Y pues en ese paso se dio ahora una apuesta al Parlamento para que pasara una moción que acabara con el gobierno del presidente Lasso. Pero afortunadamente se salvó en esta oportunidad. Pero esto no quiere decir que el peligro haya pasado. Todo lo contrario, Jesús. Siento que los elementos que están presentes en el caso de Ecuador van a seguir. Los grupos indígenas vinculados a la violencia callejera están trabajando y están siguiendo crisis a nivel de América Latina. Los grupos que se han presentado en el llamado Runa Sur. Así es que en estos momentos la democracia de Ecuador está siendo amenazada por diversas acciones híbridas. Donde el crimen organizado transnacional tiene un papel fundamental. Cualquier un individuo que fue hallado culpable y ha sido señalado. En este caso entonces, Jesús, yo creo que una persona como Rafael Correa, que actúa desde Bruselas, apoyado por grupos de la izquierda y del globalismo en Europa, está actuando de manera directa como actor fundamental para incendiar la mecha. Y que el presidente Guillermo Lazo salga del poder. No por la vía parlamentaria, porque no lograron obtener los votos, pero sí por la vía callejera y la violencia, que es la que tememos, se va a incrementar en las próximas semanas, puesto que los líderes indígenas así lo han anunciado ya. Vamos con otro tema, vamos con Estados Unidos, con ese fallo histórico de la Corte Suprema de Estados Unidos, que aluna la Roe White. A ver si no lo ponen en pantalla, ahí lo tenemos. Digamos, ¿qué supone esta sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que de alguna forma pone patas arriba al tema del aborto? Bueno, este caso en particular, junto con otras acciones que se han venido tomando desde la Corte Suprema de Justicia, lo que hacen es ratificar la Constitución de los Estados Unidos y el Estado de Derecho, que es la columna vertebral del sistema norteamericano. Hoy en día podemos observar, no solamente aquí en la Ciudad de Nueva York, sino también frente a la Corte Suprema de Justicia, ataques por parte de los grupos violentos domésticos que hacen acciones callejeras para tratar de descreditar a los grupos violentos domésticos que están en estos momentos frente a la Corte Suprema de Justicia y tratando de cazar a cada uno de los jueces que apoyó esta moción que es histórica, porque venía estando operativa desde 1973. En estos momentos muchos de los grupos pro vida están también apoyando a esos jueces. Es decir, tenemos frente a la Corte Suprema de Justicia grupos de terroristas domésticos, como los han llamado, o grupos de ultraizquierda que quieren que la Corte Suprema de Justicia prácticamente sea transformada de manera radical a lo que ellos desean, y grupos pro vida y grupos pro república y por respeto a la Constitución que están apoyando a los magistrados que emitieron ese fallo. Hay también, Jesús, una gran parte de propaganda. Aquí la verdad ha muerto. Y se ha dicho en muchos medios corporativos que la anulación de Rod and Wade significa que las mujeres no tienen derecho al aborto, y eso es absolutamente falso. Ahí lo que se plantea directamente es que van a ser los estados. Es decir, la Corte Suprema de Justicia dice que se le devuelve a los estados la potestad para tomar las decisiones en esa materia. No que las decisiones no van a ser tomadas, sino que se le devuelve a los representantes del pueblo. Y así hemos visto entonces cómo en Texas, en Florida y en otros estados republicanos, la medida fue tomada con gran algarabía y los legisladores están trabajando en función de ello, mientras que en los estados azules o demócratas, ellos están trabajando contrario a lo que plantea la misma regla de la Corte Suprema de Justicia. A futuro, ¿qué es lo que vamos a ver? En estos momentos hay pérdidas en la industria del aborto, lo que está detrás del aborto. En el caso de los Estados Unidos, Planet Parenthood, que es una organización que aporta y que ofrece beneficios para las mujeres que abortan, está en estos momentos en discusión, así como también todo lo que es la industria de cosmética, que depende de los abortos para vender sus productos, como por ejemplo las células madres, etc. Esa industria está pagando miles de dólares a personas para que hagan lobby y para que se reviertan decisiones que en el caso de Rodanway no va a ocurrir, porque fue la máxima autoridad de la República la que ya habló al respecto. Entonces están trabajando para que se haga a través de los estados, a través de los legisladores y de los gobernadores, y vale la pena recordar que estamos a pocos meses de las elecciones de medio término, y en esas elecciones se va a decidir mucho, y el dinero proveniente de la industria del aborto va a ejercer un rol fundamental en lo que son las donaciones para los pagos de campaña electoral y para los grupos de presión y de apoyo. Así es que este tema tiene dividido a los Estados Unidos. Están los pro vida, que están aplaudiendo, y están aquellos que están pro aborto y que niegan rotundamente que los abortos sean un negocio que dictan muchos, pero muchos millones de dólares a las empresas. Y también hemos visto un grupo de organizaciones corporativas, como por ejemplo Amazon y otras, que han informado que pagarán los gastos a aquellas empleadas que deseen abortar y que formen parte de la estructura geográfica donde se apruebe una ley que da penalidad al aborto en diversas semanas, 15 semanas, 9 semanas, etc. Así que este tema nos va a ocupar muy probablemente este año y el otro, y lo más importante de este caso es ver cómo el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial en los Estados Unidos está en pleno conflicto, puesto que el presidente Joe Biden ha señalado que esa decisión acaba con la República, cosa que no es así, más bien le da una fortaleza a la Constitución y a las leyes que hacen que los Estados Unidos, por ahora, tenga un Estado de Derecho vigente. Veibol, vamos a cambiar de tema, te voy a poner un vídeo que habla que Rusia entra en suspensión de pagos y quiero que nos lo comentes, si eso es verdad o Rusia tiene, digamos, un plan alternativo para evadirse de esta situación. Rusia ha suspendido sus pagos con el extranjero por primera vez desde la Revolución Rusa. Debido a las restricciones internacionales que le impedían pagar con dólares y euros, Moscú no ha podido pagar sus bonos, cuya fecha de vencimiento era este domingo. Cumplidos ya más de cuatro meses desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, las autoridades ucranianas han afirmado que las fuerzas rusas intentan bloquear la ciudad de Lysitschansk, su último bastión en la región de Lugansk, en el este del país. El jefe de la Administración Regional de Lugansk ha lamentado que hay muchos heridos en la ciudad, con muchas viviendas e infraestructura dañadas, incluidas dos iglesias. Ucrania ha perdido ya el control de Severodonetsk en plena ofensiva de Rusia para hacerse con la totalidad del Donbass. Al menos seis personas, entre ellas un niño, han resultado heridas en las últimas horas en un ataque con misiles por parte de las fuerzas rusas contra la región ucraniana de Odessa, en el sur. Meibor, esto es un vídeo que nos cuenta un poco la situación de la guerra de Ucrania, pero sobre todo nos quedamos con esa suspensión de pagos de Rusia. Si esto es verdad, si esto es una realidad, Rusia estaría a punto de caer en esta guerra, ¿no? Bueno, no sabemos que sí esté a punto de caer de la guerra. Lo que sí se puede apreciar acá es la doble narrativa, Jesús. Aquí hay una narrativa que se conoció a través de la agencia Bloomberg, donde se dijo que Rusia había caído en Polk, pero por otro lado están las autoridades financieras de Rusia que han señalado que ellos en el mes de mayo depositaron un monto de dinero para los bonos 2026 y 2036, que equivaldría aproximadamente a 100 millones de dólares, en los que los que son los creadores de esos bonos podrían cobrar antes de que se venciera la licencia debido a las sanciones impuestas por el presidente de Rusia. Que definitivamente esto no es la primera vez que ocurre en 100 años de historia de Rusia, pero es la primera vez que ocurre tal vez en la historia financiera de un país que deposita los montos de dinero que corresponden a los pagos de intereses de bonos soberanos 2026 y 2036 en las cuentas del intermediario, entre ellos Euroclerc, y el intermediario, por miedo a la aplicación de las sanciones, no transfiere los pagos a los dueños de los bonos o a las organizaciones que representan a los bonistas. Esto es un asunto que va un poco más allá de la dinámica financiera de las sanciones. Esto muestra de manera directa que definitivamente se quiere desde Occidente que Rusia no pague los bonos. Hay una opción que ellos han dado y es que se paguen los bonos en rubros y el dinero va a estar allí esperando que los acreedores, en este caso los poseedores de las dos denominaciones de bonos, 2026 y 2036, decidan por ellos mismos ir a cobrar en rubros, para lo cual tienen que hacer una serie de diligencias que no sabemos si esos poseedores de bonos van a ser ahora o no. Lo que hemos visto es que las autoridades han señalado que ese dinero va a estar allí disponible para el cobro, si aquellas personas que deseen cobrarlo lo desean hacer por la vía de los rubros o esperar a que pase el tiempo y ver qué ocurre. El dinero supuestamente está allí. Se ha anunciado inclusive todas las diligencias que se hicieron ante Euroclerc para que en el mes de mayo se pagara con anticipación, pero no se hizo. Así que hay que separar un poco la propaganda de lo que son las acciones que se han acometido para poder cumplir las obligaciones financieras por parte del Estado. Esto fuera de la propaganda y de la necesidad que tenemos que culmine esa guerra que está ocurriendo en estos momentos en Ucrania. Pues Maybor, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y reciben un fuerte abrazo. Igualmente para ti y para toda la audiencia, Jesús. Hasta pronto. Y vamos a seguir con el tema de Rusia porque atención a lo que dice esta noticia. Rusia alerta cerca de un gravísimo ataque de falsa mandera que podría estar preparando en Ucrania. Ahora nos encontramos con una alerta lanzada por los rusos por un supuesto y gravísimo ataque de falsa bandera que se podría estar organizando en Ucrania. Según un comunicado emitido por el Cuartel General de Coordinación Conjunta de la Federación Rusa para la respuesta humanitaria, los servicios de inteligencia del régimen de Kiev están preparando provocaciones para acusar a las Fuerzas Armadas Rusas del presunto uso de armas químicas contra la población civil. Avertí además que el 18 de junio de 2022 representantes del Servicio de Seguridad de Ucrania llegaran al San Antonio de Primozky del Ministerio de Salud de Ucrania para negociar los problemas de recepción, alojamiento y provisión de servicios médicos, atención a las personas afectadas por agentes químicos y tóxicos. Además de detallar en qué consistiría ese ataque de falsa bandera, los rusos advertían al llamado Occidente Civilizado, a la Organización de las Naciones Unidas, al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas que este ataque escenificado se extenderá ampliamente por los medios occidentales en Internet. Pues tenemos esta noticia. Esperemos que no haya ningún ataque de falsa bandera y que no se produce acá por ningún lado la utilización de armas químicas. Pero si esto se produjera, imaginemos que la guerra en Ucrania se ampliaría todavía más, porque sería la excusa lo mejor para que Occidente tomara una postura más beligerante. Sí, los ataques de falsa bandera que históricamente se han producido y muchos en casi todas las contiendas y luego las importantes siempre han sido un montaje para justificar una mayor participación en un conflicto. Por ejemplo, en la guerra de Estados Unidos contra España en Cuba pues nos organizaron un ataque de falsa bandera a los americanos para justificar que ellos entraban en guerra con España que nos liquidaron en nada, por cierto. En fin, pero los americanos tienen experiencia en esto y lo hicieron en Vietnam en el Golfo de Tonkin cuando organizaron otro ataque a un barco norteamericano al Maddox me parece que se llamaba responsabilizando a Vietnam del Norte y de esa manera justificando que Estados Unidos tenía que invertir muchísimo más dinero en el conflicto de Vietnam que es lo que hizo y que no le sirvió para nada, por cierto, porque luego perdieron todo y bueno, los alemanes los alemanes esto lo hicieron por ejemplo en el Reichstag acusando de la quema del Reichstag a los comunistas cuando habían sido ellos directamente, o sea, esto suele ocurrir puede ocurrir aquí pues vaya usted a saber cuando se producen conflictos de este tipo al margen de la responsabilidad que como hemos dicho evidentemente la tiene Putin por haber invadido un país que no era el suyo etcétera, etcétera pero sí es verdad que cuando los conflictos están abiertos pues al final se pueden producir todo tipo de movimientos y Estados Unidos a mí es que Estados Unidos podía haber acabado con esta guerra casi incluso haber impedido que empezara y el señor Biden no ha tenido ningún interés yo le digo una cosa con Donald Trump y yo he sido muy crítico usted lo sabe siempre con Donald Trump una barbaridad pero con Trump esta guerra no se hubiera producido de ninguna manera de hecho todo el tiempo que estuvo Trump en el poder en Estados Unidos no hubo el más mínimo problema con Rusia claro llegó Biden lo primero que hizo fue activar la candidatura de Ucrania para que entrara en la OTAN y efectivamente y el incumplimiento de los acuerdos de Minsk y todo esto que era muy fácil de solventar si Estados Unidos y Biden lo hubiera dicho a Zelensky mira esto tiene como nos dijo a nosotros con relación a Marruecos le dijo a Sánchez oye es que esto lo tienes que hacer de esta determinada manera y nosotros le dijimos pues a Zelensky no le dijeron eso sino todo lo contrario y entonces Zelensky ha hecho lo que le ha dicho Biden y Soros que manda mucho en Ucrania que es más a más a más a más conflicto hasta que se ha producido lo que se ha producido claro tú lo haces con un bestia como Putin esto y que puedes esperar que te haga un bestia como Putin pues que te invada Ucrania y así estamos ahora ataque de falsa bandera cualquier cosa puede suceder ahora eso sería brutal un paso más allá en la actual situación de guerra es casi meternos en un conflicto nuclear cuidado bueno José sabe de lo que habla porque ha sido de los pocos colegas que ha entrevistado a Putin antes de que se volviera loco pero le entrevistó siempre siempre pudo estar loco pero vamos porque saca usted a colación ahora que ha entrevistado a Putin ¿qué dice usted con eso? joder lo que digo es decir que frente a la cantidad de paqueiradas que hay que oír hay gente que no sabe ni quién es Putin y hay que oírles él ha entrevistado a mí me hubiera gustado entrevistarle pero lo entrevistó él así que ponte la medallita José bueno dicho eso mira respecto a la intervención del mundo libre que eso lo ha pasado muy bien aquí estos días en Madrid yo me alegro el mundo libre lo dice por Turquía hombre es más libre es más libre que otra dentro de lo que cabe allí te puedes injertar el pelo sin ningún problema y puedes ir a la casva también sin ningún problema oye pero ¿por qué no sancionan a Turquía que no está impidiendo las sanciones a Rusia? tú puedes volar por ejemplo desde Madrid a Moscú tú no puedes volar ni desde Berlín ni desde Washington ni desde algún sitio sin embargo te vas a Turquía y vuelas a Moscú tienen una relación muy especial yo creo que eso ha sido muy inteligente el gran vencedor de esta cumbre ha sido Erdogan hombre si ha llevado una pasta imagínese usted vamos esto no es gratis el gran vencedor ha sido Erdogan le van a entregar 33 de estos kurdos y más dinero y más dinero lo tiene y tal y es una gran potencia ahora económica es una gran potencia y un país a tener muy en cuenta sí pero sin embargo en la UE no le van a meter nunca bueno pues parecería viendo las imágenes que no tardará y además tiene muchos porque en Alemania tiene 6 millones de turcos bueno termino a ver lo mollar de esta noticia yo tengo mis dudas que ese mundo libre ni con gas ni sin gas ni con armas químicas va a hacer nada palabritas cuatro lanzallamas de esos de Zaragoza y poco más o sea que que cuando el oso rojo el oso rojo decida lanzar otro ataque bueno desengañese ustedes entrará donde le dé la gana porque tiene muchos botoncitos nucleares y esto es así desgraciadamente pues amigos están escuchando a nuestros invitados y ustedes saben que tenemos un gran problema de seguridad en nuestros barrios cada vez en nuestros barrios amigos pues hay más delincuencia la policía se ve sobrepasada luego cuando la policía actúa y lo lleva ante los jueces ya saben lo que hacen los jueces que por un lado entran y por otro lado salen en definitiva la sociedad civil parece que quiere empezar a organizarse y yo quiero presentar hoy aquí al presidente de barrios mi barrio seguro que se llama Andrés Jesús López Esteban que ha tenido una iniciativa para que la sociedad civil amigos empiece a movilizarse y empiece a poner los puntos sobre las 6 si el estado no funciona seremos nosotros los que pongamos orden en nuestros barrios Don Jesús ¿cómo está usted? Hola buenas tardes Don Jesús ¿en qué consiste mi barrio seguro? Bueno en primer lugar darle las gracias por permitirme darnos visibilidad a la asociación Mire usted a su cámara La asociación es una asociación sin ánimo de lucro la cual consiste principalmente en lo que llevamos a cabo es intentar llevar a cabo todas las denuncias referentes a temas de inseguridad en nuestros barrios y pueblos y ciudades así como combatir y denunciar los casos de ocupación Porque uno de los puntos que ustedes lo estoy leyendo ahora mismo ustedes quieren luchar contra la ocupación ilegal la delincuencia la conflictividad vecinal los robos la insalubridad las amenazas la lentitud de la justicia y las leyes que defienden a los ocupas y las leyes que no protegen a los propietarios Cuéntenos este problema de la ocupación es un problema que ya es brutal en España ¿Qué se tendría que hacer para esto solucionarlo lo antes posible? Bueno inicialmente nosotros somos del pensamiento de que debería de pasar por varios procesos de cambios legislativos inicialmente en primer lugar por medio del tema de la ocupación en cuanto a la ley de propiedad horizontal dotándole introduciendo en la ley un apartado que legitime a las propias comunidades de propietarios como afectados para poder denunciar los efectos clavosos para la comunidad que genera la ocupación tanto de conflictividad laboral perdón conflictividad vecinal como también pues los destrozos y conflictividad coacciones amenazas que sufren a diario los vecinos que se ven obligados a convivir con este tipo de individuos eso por un lado luego en la ley de enjuiciamiento civil también mediante el incremento de las sanciones y de las penas y en el penal también en el mismo ámbito promoviendo el lanzamiento más ágil en cuanto a los a los a los ocupas y aparte estamos hablando no solo los ocupas que es un gran problema para los barrios porque por ejemplo hay zonas de Madrid donde se ocupan las casas esas casas se alquilan a terceros y luego en muchas ocasiones se alquilan y se hacen narcosalas directamente o sea que la ocupación está derivando digamos en una delincuencia total que destroza la vida de los vecinos lo que inicialmente en la década de los 70 y de los 80 empezó siendo un movimiento contracultural por parte de la extrema izquierda y de grupos anarquistas a día de hoy ha ido degenerando y ha ido progresando y lo que se puede decir es que hoy en día el problema de la ocupación realmente está controlado por mafias auténticas de crimen organizado las cuales se especulan con la propiedad de los inmuebles de los legítimos propietarios y comercian con ello han encontrado un buen abanico del cual lucrarse mediante la coacción por un lado al legítimo propietario o bien también mediante la compraventa o el alquiler de estos inmuebles que no les pertenecen y que han sido robados a sus legítimos propietarios Ustedes lógicamente se empiezan a organizar como una sociedad civil porque creen que en la sociedad civil está el poder de nuestra democracia el poder de la libertad porque ven que nuestros políticos son incapaces de tomar situaciones ante los problemas normales de la ciudadanía ¿qué pasa con los políticos que gobiernan nuestras instituciones que son incapaces de solucionar un problema tan sencillo como este? Bueno en principio la solución cualquiera de nosotros puede pensar que se antoja fácil o cuanto menos viable si es verdad que por parte de nuestra clase política y concretamente de nuestro gobierno y de sus socios obviamente lo que están es en otra batalla están intentando blanquear este tipo de problemas y lo que están haciendo es pretendiendo normalizarlo para el resto de la sociedad en vez de atajar el problema mediante nuevas normativas de temas legales o bien mediante políticas efectivas a nivel de vivienda o sociales lo que están haciendo es convertir al legítimo propietario en un escudo social del gobierno lo cual es absolutamente inviable e intolerable no obstante dese cuenta de que esto es igual que la teoría del efecto ventana en el momento que en un barrio se rompe una ventana y en un par de días no es arreglada esa ventana obviamente pasados muy pocos días van a aparecer todas las ventanas rotas en ese barrio y esto es exactamente igualmente extrapolable al tema de la ocupación en el momento que en una barriada se produce una ocupación y no tiene un efecto por parte de la administración de forma inmediata al respecto ese barrio empiezan a producirse nuevas ocupaciones y acaba convirtiéndose en un gueto de ocupas cuéntanos usted si sabe un ejemplo por ejemplo el ejemplo más sangrante de ocupación que usted ha conocido para que nuestros telespectadores bueno conocer conozco distintos y son todos igualmente sangrantes para los propios damnificados en los últimos tiempos está emergiendo un nuevo tipo de hecho de ocupación que nosotros denominamos sin que ocupación y en el cual los propios inquilinos se convierten en ocupas dese cuenta de que muchas de estas personas que han arrendado su vivienda son personas jubiladas que se basan de esa renta que perciben por medio de ese arrendamiento para poder subsistir como complemento a la pensión que están percibiendo esto el hecho de que dejen de percibir ese ingreso y que se vean abocados a tener a un ocupa dentro de su vivienda que no les ingresan ningún tipo de importe por vivir allí al que tienen que financiar tanto los suministros eléctricos que tienen que continuar pagando ibis etcétera pues le supone que verdaderamente lo que teóricamente es una persona vulnerable acaba convirtiendo en vulnerable al legítimo propietario llegando a producirse situaciones absolutamente dantescas y preocupantes tenemos a don graciano palomo que quiere hacer una pequeña pregunta o una pequeña o grande o matización no vamos a ver es que esta es una cuestión política efectivamente no dejémonos de historia de orden público es fácil solucionarlo de hecho la iniciativa privada lo ha estado solucionando contratando a esa agencia queman un militar y tal cual es verdad que la violencia en un estado de derecho la tienen exclusiva al estado pero claro si el estado no funciona pues esto no es un estado de derecho es un asentamiento pero claro señor presidente vamos a ver como se va a pedir soluciones políticas a unos a alcaldes de grandes ciudades estoy pensando en Barcelona que llegaron a la alcaldía mediante la ocupación o miembros del gobierno que hasta que consiguieron los chalés incluso ahora activan a la gente para que ocupe es que es que esto es lo que hay que se lo piensen antes de votar totalmente de acuerdo el tema de el tema de Ada Colau concretamente en Cataluña es perfectamente conocido por la totalidad de la población y la base o la ciencia electoral que se empleó para que saliese elegida era precisamente el haber sido un activista antidesahucios se encontraron con un problema de falta de vivienda social y lo que lejos de conseguir solucionar el problema con el paso de los 8 o 9 años que llevan en en el dirigiendo el ayuntamiento de Cataluña lo único que han hecho ha sido incrementar ese problema con el cual se encontraron también en este aspecto nos hemos que dar cuenta que los grupos más radicales del independentismo catalán como puede ser la CUP también se han abrazado a esa bandera y que hacen constantemente mención a los problemas habitacionales a las soluciones habitacionales con lo cual al final la ineptitud que han demostrado tener para la solución del problema de falta de vivienda social lo único que han hecho ha sido generar de la ocupación convertirla en un derecho señor don Andrés Jesús López Esteban presidente de mi barrio seguro muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo y nada simplemente recordarles a todos ustedes que si se quieren poner en contacto con él pueden unirse en mi barrio seguro punto org ¿no es así? Sí concretamente gracias Pues muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo también muchísimas gracias a don Graciano Palomo por haber estado aquí en el mundo al rojo a don José Antonio Vera muchísimas gracias también a todos ustedes a todos los miembros de la resistencia por habernos seguido y por continuar esta revolución para hacer una España mejor recuerden amigos sean buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria hasta la próxima semana ¡Gracias!